Hola mi gente, soy Luchento Para mi hermano Daddy Yankee, Daddy Yankee.com Y a tu sabes, Luchento Daddy Yankee, yeah Estamos ready aquí en el antiguo concept Daddy Yankee Damos más los insuperables, comandando el labrador aquí en Puerto Rosado Vos ¡Raymond Ayala! ¡Al padre de mí! ¡Se ha pagado sobre Dios! ¡Girámoslo en Lugan! ¡Girámoslo en Lugan! ¡Girámoslo en L gunta! ¡Girámoslo en Lugan! ¡Girámoslo en Lugan! En Lugan y Soldado, amazing ¡Tr stab cha madre ¡P absoluta en Mej pars Nigeria! ¡Girámoslo en Lugan! ¡Girámoslo en villain 불�s! No es lo que es la casa, el tiempo acaba pidiendo A la espera, nunca toco a la cadera Nos vamos como tú quieras, a Dios nos lo queramos Pero también te vas a bajar, si no hay idea Poniendo en estas zonas de esos monógicamente ayer Sigue peleándote, que estoy matándote Y yo me fui y terminé bajando Porque ni vacío, me voy a ir en el que yo Y me tomará, para el desafío Cuando escuches el debo, vuelvo a romper el frío Llevamos de esa pálida, lo que hay en río Deberte irme a lo de a lo que se acabe el río Y pido más, para el desafío Cuando escuches el debo, vuelvo a romper el frío Llevamos de esa pálida, lo que hay en río Deberte irme a lo de a lo que se acabe el río Sigo me traigo la pica, tú querías la pica Yo por si quiera tu recta, si me volte pa' ti que se va Y tú te puedes dejar de la izquierda, la pica Y la pica, se ve porque es que la mujer de la pica Y rompe caliente como un cerejo al ver Y tú no hay más y se pa' donde se golpe Fuerte la cintura con la sombra Ok, dale pa' que la, pa' que la, a lo que la A lo que hay en río Estos dos artistas y ustedes somos del pueblo 100% del corazón Y que quede claro, y que esto no da para el mundo entero Este mensaje que acabamos de dar, ok? Fuerte aplauso, Daddy Yankee ¡Vamos! 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 Suéltalo a la cabezalo, se ha quedado un golpón Un aparentito con un emplonio patabús Enséñale con fuente pene patabús Enséñale con fuente pene patabús Enséñale con fuente pene patabús Cuéntele mas a Soso, cuéntele mas a Soso Este fue patacazo, el hígado de Soso Para lo que me ríe en duda, cuéntele mas a Soso Cuéntele un paladón, cuéntele mas a Soso Encontré la cabezalo, Coelabro Sí, al fin de laau Cuéntele Tras Suénte � wake Enью ¿Mi paciente va intoc어 Suénte ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!